¡Oh, oh! ¡Es perfecto! ¡No hay poder! ¡Viva! Y me ha estado arrojando error, tras error, tras error, tras error. No es la primera vez que lo intento, ya es la segunda, no, es como la tercera o cuarta vez que lo intento. Y cada que intento lanzar el mapa me marca error, por supuestamente memoria baja o memoria muy alta. Pero bueno, por fin. Me he estado partiendo la cabeza tratando de encontrar un arma y resulta que estaba ahí. Ah, muy bien, muchas gracias. ¿Qué demonios? ¿Qué hay, peques? Bienvenidos de nuevo a Cuanto Otro Custom Map. Bienvenidos a un remake, por así decirlo. Esto es un... Pues sí, podría decirse que es un remake. Bienvenidos a Recontamination. Es un... Es un mapa que probablemente muchos de ustedes ya habían visto en World of War. Un mapa llamado Decontamination. Que... Pues es exactamente el mismo custom, como pueden ver, está lo del arsenal y demás del arsenal de la depresión. No sé si recuerdo haberlo llamado. Y... Pues demonios. Hasta hace ya... Hasta hace ya un rato, yo recuerdo haber... ¡Mita mierda! Es la primera vez que me pasa. Hasta hace unos cuantos... Yo creo que ya dos meses, no estoy seguro, pero yo creo que ya hace ya dos meses... Me puse a buscar más Custom Maps de World of War porque había olvidado completamente World of War. Es decir, sí, tenía un montón de Custom Maps guardados en la librería, pero... A ver... Me da pereza. Algunos me dan pereza y hay algunas cosas de Black Ops 3 que me gustan y por eso me he estado... Me he estado pasando un poco más de tiempo tratando de... De grabar Custom Maps de Black Ops 3 porque... Primero que nada... No sé, hay algunos de Black Ops 3 que me gustan. Es la modernidad, tal vez. Y es el hecho de que no me mandan a dos malditos golpes. Pero bueno, excusas. Eh... No sé, como que... Había pensado en... En... Jugar algunos Custom Maps en directo. Hay uno, por ejemplo, de Castlevania, que no sé si ya les había hablado de ese... Pero hay uno de Castlevania, el cual... Es... Eh... No tiene absolutamente nada que ver con Akumaya Drácula, sino es... No sé, así lo llamó el creador del Custom. ¿Dónde diablos está ahí? Lo llamó Castlevania. Lo que tiene el Custom Map es que... Primero que nada, Juggerknock no sirve. Te dan cuatro golpes y la salud no se te regenera. Eh... Segundo... Eh... Tienes... Tienes todos los Precacolas disponibles desde primeras. No necesitas encender la luz. Pero Quick Revive no sirve. Y es completamente aleatorio donde reabios... Da-da-da-da-da... ¿Dónde demonios puede estar Quick Revive? Eh... Pues... Hasta donde yo lo he jugado... Porque ya lo jugué varias veces. No lo he intentado grabar. Porque primero quise explorarlo porque se veía que era un Custom Map bastante, bastante, bastante... Eh... Pues pequeño, pero no. Terminó resultando enorme. Hay cuatro mil puntos aquí. ¿Cuánto? Cuarenta mil. Bueno, siquiera ya no es tan caro como antes. Eh... El mapa terminó resultando más... Más grande de lo que yo creí. Yo creí que era nada más una pequeña cabaña, pero no, me terminaron... Me terminaron demostrando por quinta vez que soy estúpido y que de verdad debería de explorar los Custom Maps antes de juzgarlos por su portada. Pues sí, la única molestia que tengo con ese Custom Map es que no tiene... Pues que Quick Revive no sirve. Entonces es a una sola oportunidad. Es tipo World at War. Clásico World at War. Y... Pues que Quick Revive... Que Juggernaut no sirve. Por el resto, el Custom Map tiene un final de cincuenta mil puntos, si mal no estoy. Y... Y pues ya. Es tipo... Es tipo World at War y punto, se acabó. Dejen bajo la calidad gráfica del juego porque... Eh... Lo voy a poner en... Normal. No sé por qué siento que está todo choppy, además. No sé si es porque estoy intentando... Si estoy intentando grabar mientras estoy en Discord. Porque dejé un mensaje diciendo que iba a grabar por... Que iba a grabar Custom Maps mientras... Mientras estaba en Discord ahí en directo. Que no es algo que suelo hacer muy seguido, pero... Es fin de semana y... Muchos tal vez están afuera. Otros tal vez tengan tiempo, yo que sé. Pero pues quien se quiso unir, se quiso unir, ¿saben? El caso... La... La cosa es... Ahí creo que se unió o se salió alguien, no sé. El caso... Pues que hay varios Custom Maps y... Y... Pues honestamente no sé cuándo estén viendo esto. Yo creo que antes habrán visto otro Custom Map. Pero en el... En el... En la... En la comunidad... En el apartado de la comunidad. Yo había dejado una encuesta. Un... Un... Un poll. Preguntando si querían solo Custom Maps de World at War. O yo solo Custom Maps de Black Ops 3. Y... Hasta donde... Re... Llegué a ver. O bueno... Hasta la fecha... Eh... Vi... Que querían Custom Maps de... De World at War una semana y una semana de Black Ops 3. ¿Por qué demonios estoy regresando al mismo lugar? No sé. Entonces... Como honestamente a mí me gustan mucho los Custom Maps de... No. No, fuera. Fuera, fuera, fuera. Como honestamente a mí me gustan mucho los Custom Maps de World at War. Porque algunos son honestamente desesperantes. Y otros de... De Black Ops 3 pues tienen su encanto. Si fuera yo se hubiese votado por eso. Pero pues hay gente a la que no le gustan más los Custom Maps de Black Ops 3. Hay otra gente que le gustan los de World at War. El caso es que todo el mundo tiene sus gustos y yo quiero eso. Además me entretengo. No les voy a mentir. Por ejemplo. Hay Custom Maps de World at War que son nada más como para perder el tiempo. Y otros de Black Ops 3 que también son para perder el tiempo. Hace... Yo creo que unas horas. Poniéndome a grabar algo. Me puse a grabar otro Custom Map de World at War llamado... Art Gallery. En el cual literalmente eran 3 habitaciones y un final comparable de 50.000 puntos. Los zombies te llegaban de una sola dirección como el Custom Map de Kentucky. La única diferencia es que no había una caja de armas mejoradas, aleatorias y demás. Pero eh... Me gustó. Ahí probablemente en algún momento lo lleguen a ver o algo así. Pues honestamente... Así como están esos Custom Maps... Como esos dos Custom Maps de Black Ops World at War... De Black Ops de World at War... También hay Custom Maps de Black Ops 3 que son para perder el tiempo o pasar el rato. Ejemplo lo del... Es que no sé si ya lo han visto. O bueno, es que no sé si habrán visto este antes de... De esos. Pero hay un Custom Map... Bueno, hubo varios. Hay un Custom Map que grabé... Que probablemente no debería hablar de eso porque no sé cuál habré publicado primero. Hay uno de... La asamblea pública de Resident Evil 5. En el cual es literalmente fácil... Es literalmente fácil hacer puntos. El otro se llama Spiral Final. Que el inicio es lo único complicado y ya después... Estás en una espiral, subes, te spawnean zombies, los matas en un solo lugar. No sé, algo tenía ese Custom Map que les juro que era muy entretenido. Así hay Custom Maps. Así como me gustan los Custom Maps. Pues por decirlo así, complicados... No tan complicados que tengan easter eggs y sean creativos. No sé, hay de todo en Zombies. Y ya lo he dicho una y otra vez. Los Zombies son como una terapia para mí. Matar Zombies es... Es... Ya no solo un pasatiempo. Es también... Pues mi terapia personal. Créanme que uno se lo pasa muy bien matando a Zombies. Ay, no la agarré, pero sí me golpeó, gracias. Solo espero que Alice pueda con esto. No lo voy a agarrar, ¿en serio? ¿Saben qué voy a hacer? Yo creo que lo que voy a hacer es... Que voy a bajar la calidad del video... En Discord. No sé si puedo cambiarlo. Aquí está... Stream Quality. Lo voy a bajar a 480. Y a ver si Alice puede más con eso. Que digo, de 480 a 720 no hay mucha diferencia. Que sí que puede hacer un gran impacto en la imagen, pero... Yo creo que así conservó... Unos cuantos recursos de Alice. Para que todo eso pueda haber dirigido a esto. Si no es que la mayoría. Y como ya me suponía que esto era igual... Agárralo. ¿Por qué? ¿Por qué en serio se corta así? No lo entiendo. Espero que en la grabación no se vea... Ay... Bueno, está bien. ¿Qué es eso? No... Speed Cola no sé dónde hay. Yo creo que voy a hacer unos cuantos puntos y... Me dedico a comprar perca colas. Si sigue siendo igual... Al de World... A la versión de Contamination, creo que se llama. Si sigue siendo igual... Los perca colas deben de estar en el mismo lugar. Entonces, en teoría, tengo la... La idea más o menos de dónde está Double Tap... Y dónde está... Speed Cola. O bueno, eso creo yo. Y me acabo de dar cuenta de que por Headshot... Me dan 80 puntos. ¿Por qué Nerfian los Headshots? ¿Por qué Nerfian los Headshots? Me duele. A ver, Double Tap. Double Tap. Double Tap, ¿dónde diablos estaba? Ah, allá arriba en el heliporto. Y Speed Cola tiene que estar aquí. Ajá. ¿Qué es esto? MP9, nada. No sé si convenga primero Speed Cola o Double Tap. Para empezar, ¿es 2 o 1? Yo creo que es 1. Yo creo que me voy a comprar primero Speed Cola. Ah, y es verdad. Upsi. Bueno. Y me quedo con 10 puntos. ¿Por qué lógica de World of War? Claro que sí. Creo que este punto ustedes ya lo saben, pero... En World of War no te puedes quedar con 0 puntos. Si intentas comprar un final... De un Custom Map... Con los puntos exactos, no te dejo. ¿Quién sabe por qué? Definitivamente convenió primero Speed Cola. Yo creo que aquí nos vamos a quedar un buen rato. Mientras las balas duren. Me dan 90 puntos por matar con golpe. Muy bien, esto es verme la cara. Esto sí ya no me gustó. ¿Cómo creen que 90 puntos por matar a zombie? No hay otra arma, ¿en serio? Digo, podría ir a buscar un arma en la Mystery Box, pero meh. Son 40.000 puntos. Y sigue siendo lo mismo de... De tener que esperar un tiempo para... Para deprimirte la vida de que venga el helicóptero que está literalmente ahí. En lo que termina la etapa de preparación, supongo. Para ese punto yo creo que ya tenemos todos los Percacolas. Pero me huele una ronda 20. Una ronda... Una ronda 21 antes de poder terminar este Custom. Porque acomodan las cosas con los... Con los puntos que te dan por Headshot. Esto es deprimente. Que no lo respetaron. Tampoco respetan lo de Double Points. Pues sí. Me huele una ronda 20. Una ronda 21. Dejen tomar agua. De esto mi suerte a veces. Voy a tener que ir a buscar... O la Vector. O ir a buscar una mejor arma en la pared. Si es que no hay una mejor arma en la pared. Ya ni me acuerdo que arma utilicen el de Contamination. Este es Re. El otro era D. Debe de haber ido a comprar armas. Varias cosas pueden salir aquí mal. Es que no me fío en hacer fila. Yo creo que voy a tener que ir a buscar un arma. Mejor. Bueno, es que también no tengo Double Tap. No sé. La cosa se está poniendo... Extrañamente incómoda para mí en estos momentos. Tengo miedo de abrir esta puerta y que salgan zombis. Claymores. ¿Por qué quisiera Claymores? Dejo un zombi en esta ronda y voy a comprar Double Tap. Yo creo que sería la única manera en la que pudiese encontrar... Se están metiendo y saliendo. Como que a alguien se le desconecta el internet. Muy bien, lo que son las cosas. Y sí, siento que no hagan nada de puntos, pero no es mi culpa. Eres tú el último. Eres tú el último. Podría ir a comprar la Vector o podría irme a comprar una caja, una Mystery Box. Estoy arriesgando 950 puntos. Obviamente me voy a comprar los del Super Soldado si es que están todos. A ver, voy a arriesgar a una. Miren, me salió muy bien. Tomé el riesgo y fui recompensado. Una SM-1. Y una Reaper. Y hay que encontrar las piezas, demonios. ¿Dónde diablos estaban las piezas en este custom? Quién sabe hasta qué ronda vaya a hacer daño esta cosa, pero pues bueno. We'll take the risk. Y a este punto creo que saben muy bien por qué no me gustan las armas de la Mystery Box. No es que no me gusten, es que no me fío de la Mystery Box. A ver. Recuerdo que era el rotor principal, el rotor de atrás y combustible. Combustible, combustible que quién sabe dónde carajos esté. Ah, y miren esto. Esto es un error de texturas. Puedes ver el espacio. Que creo que es el cielo del mapa. Por aquí estaba Mule Kick. Aquí está el Pack-a-Punch. Ah, aquí está el Comusul. Entonces el rotor de arriba tiene que estar en el techo y el rotor de abajo tiene que estar en la sala de la depresión de armas. Y sí, dije depresión. Y se nota mucho Double Tap. Sí, es Double Tap 2. Bueno, pues pónganse cómodos que esto va para largo. Primero gasto la Reaper y después gasto la SM-1. Creo que va a convertir un poquito más. Detesto cuando narfean los efectos de Head Shots y demás. Hay Custom Ups en los que, por ejemplo, nerfean el daño que haces con el cuchillo. Y si no han visto esos Custom Ups es porque, uno, no han tenido la suerte de toparse con esos Customs o no lo he mostrado. Una de dos. No, pero sí, yo me topé con un Custom Ups en el cual te nerfaban literalmente el daño del cuchillo. Y en lugar de matar a un zombie en Ronda 1 con una cuchillada, por ejemplo, lo matabas como de dos o tres. A ver si encuentro ese Custom Ups. Pero no es de aquí de World of War. Creo que en ese entonces no sabían cómo hacer eso. En Black Ops 3 es donde lo hicieron. Hay Custom Ups en los cuales, por ejemplo... En... En Black Ops 3... En Black Ops 3... En Black Ops 3... En Black Ops 3... Me acabo de dar cuenta de que esta es una porquería. ¿Por qué? Porque es como una Thompson. ¡Ups! No es lo que realmente quería. Si me voy para acá, los zombies no me vienen por la espalda, ¿sí? Parece que no. Parece que no. ¡Eres que no. ¡Nos vemos! ¡No es! ¡No! 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 Sí, parece que los zombies no son muy listos. No sé, espero... Es que, miren, no me gusta, pero... No, de verdad, dame un rifle de asalto o algo. Dame una basura y te mato. Gracias. Miren, ahora sí puedo ser feliz. No me gusta la Mystery Box, por eso hay otras razones. Créanme que comprar cosas de la Mystery Box no sé hasta cuándo deje de matar la Ripper. Yo creo que le falta nada para dejar de matar. A Headshot tal vez todavía un rato, pero... Pero no sé, no... No me quiero fiar y prefiero tener un arma de respaldo que tal vez tenga bastante daño a arriesgarme y perderlo todo. Que ya he perdido varias custom maps por eso. Dime 5 segundos que tengo que responder una llamada. ¿Qué pasa, mamá? Hola, hijo. Dime. Oye, hijo, ¿me puedes hacer, por favor? Dime. ¿Me puedes mandar una foto del sabor líquido, no? Si tenemos ahí, desde el de abajo del podrecito donde está la niña, Dios? Sí. Y dime cuántas botellas que están ahí, por favor. Sí. ¿El sabor líquido? Ahora te lo pongo. ¿Un sabor de sabor? ¿El sabor de barra? Sí, ahora te lo pongo. Gracias, hijo. Sí. Bye. A ver, 5 segundos que tengo que tomar un poco. Gracias. Gracias. Listo. Me pidieron algo, voy a hacerlo. Podemos continuar. A veces esto es muy deprimente, creanlo. ¿Creen que puedo soportar a los zombies aquí? Aquí. Como que se vengan hacia acá y como que con algo de suerte no me den la vuelta. ¿Creen que pueda? No sé, ya lo veo muy cañón. No sé, ya lo veo. No sé, ya lo veo. No sé, ya lo veo. Oh, tal vez sí. Déjenme ver un mensaje. 5 segundos, tengo que tomar una foto más. No sé, ya lo veo. No sé, ya lo veo. No sé, ya lo veo. Ya estoy. No sé, ya lo veo. No sé, ya lo veo. No sé. No sé, ya lo veo. No sé, ya lo veo. Ese fue Double Points A veces no intento cosas nuevas No porque tengan miedo Sino porque prefiero jugarlo Lo aseguro Seguro entienden Y todavía faltaron Todavía faltaron puntos para completarlo Váyanse al diablo, zombies En esta ronda sí lo consigo Pero todavía me hacen falta puntos para conseguir los otros perca-colas Que digo, no los necesitamos realmente Pero por... ¿Por qué no? Digo, déjenme escuchar estos mensajes Momento que soy lento Ay, nada le parece Ay, nada le parece Ay, nada le parece Ay, nada le parece ¿Tú no? ¡Suscríbete! 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 ¡Eso que acabas de hacer a ese zombie, es lo que me daba miedo! ¡Gracias! Gracias. Ay, hasta de traductor tengo que hacer porque no pueden buscar la información, ¡demonios! ¿Hace alguna diferencia? No. ¡Damn! ¡Thunder Gun! ¿Una AK-12? ¡No inventen! Esto está más deprimente que antes. ¿Cuál es el AK-12? No, pues está deprimente. Me quedo mejor con la comando que con esta. Miren, ya hay más luz aquí. ¡Qué bonita! Aquí está. Y vean, es imposible perderlo. Y ya está. ¡Tan-tan! Eso fue rápido. ¿Cómo se...? Ya. Estaba por preguntar cómo se usaba, pero ya me acordé. Cuando me acerco aquí es como si hubiese jabón y me resbalo. No inventen. Este arsenal es más deprimente que el anterior. De verdad, es mucho más deprimente que el anterior. No tienen nada. Pero cuando digo nada, es literalmente nada. No hay nada. Si el anterior me daba tristeza, este me da aún más tristeza. Y el AK-12 para colmo no tiene daño. Ya. No. 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 Sobre el delante. No. 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 Tráguenselos, cerdos Es nada más repelerlos, así que ¿Saben qué es lo peor? Que para colmo no te dan el Health Retriever mejorado Solo te dan el Health Retriever, pero no te dan nada más Voy a comprar esto ya nada más por por chiste ¡Qué deprimente! No el Custom, porque la verdad no está bonito, pero digo lo que tienes que hacer con los hombres Ahí está ¡Deprimente! ¡Deprimente! Es decir, se ve muy bonito lo que quieran, pero Creo que aprovechando que hizo Remake Entre comillas de su mapa Podría haber hecho algo un poco más Algo más complicado No solamente conseguir las piezas El Custom sigue siendo exactamente el mismo Recontamination Me gusta, pero pues está como que un poco meh Opinión sincera Abajo en la descripción ya saben el enlace de descarga del Custom Up Y pues nada, espero que les haya gustado Y pues peques Los quiero y nos vemos en En el siguiente Los quiero ¡Suscríbete al canal!